muy buenas a todas y todos volvemos a estar aquí volvemos de nuevo aquí y hoy que tenemos pues hoy de kiosco vale ya hace un tiempo que salió cara no sé a lo mejor ahora casi dos semanicas no sé flash gordon edición integral vale oferta de lanzamiento libro número 1 en el planeta mongo más el fascículo de presentación vale por sólo 2,99 vale y pone aquí pues en el planeta mongo el primer tomo contiene los tres primeros años de las páginas dominicales de flash gordon de 1934 a 1936 tres primeros años con guiones de don moore y dibujos de alex raymond vale aquí vemos que es formato así más bien horizontal no está nada mal no está nada mal esto llama mucho la atención muchísimo vale copyright 2024 bien vamos a darle la vuelta a ver vamos a ver próxima entrega al libro número 2 vale esto es importante flash gordon vale cada dos semanas en tu kiosco nos pone por sólo 14,99 la próxima entrega es el bueno va del 1936 a 1979 el tirano de mongo dominicales de estos vale 7,99 el editor se reserva la posibilidad de modificar el orden y la periodicidad vale ya sabemos que podremos ver los títulos de estos títulos de esto entiendo yo que en la web si las circunstancias así lo exigieran imágenes no contractuales vale los regalos son un poco 8 vale los regalos esta libreta notebook de flash gordon no sé los dos sujeta libros de flash gordon también un poco sosaínas la camiseta bueno está algo mejor es muy discreta no sé yo y los calcetines de frank gordon bueno pues tienen su punto creo esto quizá es casi lo que más me llama la atención aún así no me gusta ninguno de los regalos vale en este caso protagonistas y principales personajes la estrecha relación de amistad y camaradería entre los tres principales personajes de la serie es básica para entender su éxito vale y nos pone flash gordon flash gordon es un famoso jugador de polo un hombre atlético de gran coraje que evidencia con sus actos su gran sentido de la justicia dale arden dale arden una mujer de marcada personalidad y valentía comparte con flash gordon sus aventuras pero también una marcada relación sentimental que los convierte en novios eternos y hans zarkov el otro miembro del trío protagonista el doctor hans zarkov es un eminente científico cuyos conocimientos salvarán la vida de los protagonistas en múltiples ocasiones lo que no le priva de convertirse también en un buen aliado en la lucha cuerpo a cuerpo bien pues ya vemos aquí vale en 90 aniversario no 90 aniversario salvando el universo aquí una colección inédita que reúne todo el canon de flash gordon todo vale claro que serán montones entregas según la foto pues ya podéis haceros una idea aquí hay un montón pero un montón vale vamos a ver y como siempre que os podréis suscribir y tal y tal que supongo que aquí también en su interior nos lo va a poner sin problemas eso vendrán los tres típicos papeles como siempre vale venga ahí a mogollón papelotes a saco para anunciar que nos suscribamos los regalitos y esas cosas los regalitos parecen un poco sacados de de china sabes no sé si me explico vale porque es claro si hubiera venido algo así ostras pero no esto es premium sólo para suscriptores y pagas un euro más por entrega en fin el libro 3 bueno aquí ven nos desvelan un poco como será la cubierta vale del libro 3 aquí está otra vez lo de suscríbete y hazte premio mi datos datos bancarios de tu tarjeta tal tal vale en una pieza exclusiva de colecciones esto ya es otra cosa esto está guay pero también es verdad que para alguien que se va a comprar toda la colección es poco es poco otro papel lo que hemos dicho vale tres papelotes tres papelotes aquí tenemos el el folleto el el complemento vale a la publicación que nos ocupa flash gordon el héroe del espacio el personaje más famoso de los cómics de ciencia ficción que inspiró george lucas el universo de star wars vale si también le inspiró kurosawa pero bueno ya flash gordon es uno de los cómics más populares de todos los tiempos nacida en la prensa dominical norteamericana en 1934 esta serie de ciencia ficción fue creada por el gran dibujante alex raymond sus principales protagonistas son flash gordon day larden y el doctor hans zarkov que al chocar con su nave con el planeta mongo consiguen desviar su trayectoria y salvar a la tierra de su destrucción en mongo encontrarán monstruos antidiluvianos y razas como los hombre halcón los hombres león o los hombres arbóreos las primeras aventuras de flash gordon apuestan por un tono popular de ópera espacial con un personaje justo y valiente que lucha no no ya sólo por proteger las vidas de sus amigos sino por conseguir establecer una democracia en un planeta mongo gobernado por el dictador mingle cruel a partir de la década de los años 50 flash gordon disfrutó de un tratamiento más moderno de la ciencia ficción con viajes espaciales la presencia de nuevas tecnologías y la convivencia con razas alienígenas en una larga etapa realizada por dan barry entre 1951 en 1990 fue entonces cuando flash de ilizar cofa adquirieron personalidades más desarrolladas y específicas además de presentar personajes secundarios importantes como los adolescentes miembros del grupo conocido como los chicos del espacio vale muy guay está muy bien la información la verdad estas son las mismas imágenes que antes vale las del cartón algunos personajes secundarios aquí otros personajes vale esto es un desplegable vamos a ver bueno desplegable de la colección vale la entrega no sé qué vale los los diferentes autores vale en la vida de flash gordon vale un desplegable aquí bien bien hasta aquí una edición integral con los cómics de flash gordon editorial salvat publica por primera vez todos los cómics fundamentales de flash gordon editados en la prensa estadounidense flash gordon sigue vivo en el imaginario colectivo con nuevas aventuras todo el flash gordon desde 1934 hasta 2013 guau flipa 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 la restauración de las páginas originales y como han llegado a bueno bueno mirad aquí abajo con material completamente restaurado exclusivo para esta colección dominical de raymond 1936 antes y después de la restauración una edición fiel a la original pone lo que pasa que claro las páginas estaban como amarillentas vale había que partir de esto no y borrar esos fondos no que 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 tras pasaba la otra hoja no se veía pues lo típico típico papel finillo y tal muy diferente al que habrán usado aquí seguro que ahora lo veremos por detrás vale estamos ansiosos lo vamos a ver flash gordon vale con letras así doradas vale el lomo bueno el lomo es muy simple el lomo es muy simple vale sólo pone pues 1934 a 1936 entrega número 1 flash gordon vale y el caballito pegaso de salvat vamos allá vamos a ver que al abrirlo vemos la nave vale aquí también en la parte de atrás bueno esto es rollo pues como las tiras de garfiel o tantas otras tiras no en formato horizontal más que vertical páginas dominicales otra vez volvemos a ver del 7 de enero de 1934 al 5 de abril de 1936 está muy bien que te lo detalle me gusta me gusta mucho que que sepamos bien qué es lo que estamos leyendo vale vamos a ver vamos a ver la traducción vale que lo pone aquí de antoni guiral realización editorial diseño de cubierta y rotulación forma bueno forma parte del trabajo de gasp edición dirección y coordinación editorial salvatal que está en la calle amigo 11 quinta planta 08021 de barcelona españa vale 2024 bueno importación y distribución en méxico pues la tendrá importación y distribución en perú la va a tener vale distribuidor en el interior bueno pues esto aquí vale bueno ya estamos viendo departamento de suscripciones tal bueno muy bien muy bien venga vamos a ver quién es flash gordon un poco de explicación pero esto no lo vamos a saltar rápido y vamos a ir a leer un poquito vale que es lo que me mola a mí vamos a apartar un poco a catulo de aquí para poder echarlo más para allá alex raymond y la guerra bueno toda esta introducción muy interesante hostia portada más chula tú que portada más chula vale está también esta no está nada mal pero esta me mola me mola contenidos bueno aquí el índice vale el índice cada cabe añadir que durante 1975 algunas dominicales de flash gordon ocupaban toda una página de manera que se rompía la estructura de situar arriba la tupper jungle gym en estos casos hemos optado por dividir cada dominical de flash gordon en dos páginas de este tomo siempre en car en caradas sólo hay un caso excepcional la dominical del 12 16 perdón de junio de 1935 que por su diseño hace difícil partirla en dos bueno o hay que viñetillas más chiquitillas hoy madre mía madre mía el fin del mundo extraño planeta se dirige hacia la tierra sólo un milagro puede salvarnos dicen los científicos ahí vamos a ver cuántas páginas tiene esto a ver nos vamos atrás vamos a hacer un spoiler de lo que es lectura lectura hasta la 143 tampoco son muchas el papel es más finillo de lo que yo pensaba aún así es gordo aún así es gordo principales personajes vale con sus vestuarios qué guapo esto es qué chulo me mola don moore qué chulo jale raymond qué chulo qué chulo y qué chulo bueno vamos a leer un poquito va venga vamos ya en las selvas africanas redoblan los tambores mientras negros vociferantes esperan la muerte un árabe del desierto resignado a lo inevitable reza cara a la meca por su salvación posición del planeta en relación a la tierra times square nueva york una multitud observa un tablero de de que describe la trayectoria del planeta el científico doctor hans zarkov trabaja día y noche perfeccionando un dispositivo con el que espera salvar al mundo su eminente cerebro se debilita por la tensión a bordo de un avión transcontinental en dirección a este viajan flash gordon graduado en jale y jugador de polo de fama mundial y dale arden una pasajera esto desde el principio desde el primer momento ya se conocen de repente un meteorito en llamas procedente del cometa que se aproxima pasa rugiendo junto al avión cortando un ala el avión impotente se tambalea y cae en picado flash toma a la chica en sus brazos y la rescata su paracaídas se abre con un crujido descienden a la tierra aterrizando cerca del gran observatorio del doctor zarkov flash se libera de su paracaídas la figura de pelo alborotado y ojos desorbitados se enfrenta a ellos ahora subid al cohete voy a dirigir esta nave contra el cometa que amenaza a la tierra los tres moriremos como mártires de la ciencia y lo haremos ahora dios santo está loco un poco si con un rugido ensordecedor la nave del doctor zarkov con flash y dale a bordo despega hacia los cielos y se dirige directamente hacia el amenazador planeta como un loco a los mandos continuará un extraño planeta se dirige a la tierra amenazando con destruirla y flash gordon el doctor hans zarkov y dale arden se lanzan con un cohete hacia el cometa con la esperanza de desviarlo de su rumbo vamos a pillar alguna parte de las de en medio a ver porque veis esto es radicalmente diferente vale aquí ya si flash gordon por ejemplo by alex raymond la gran multitud en el estadio de la muerte contiene la respiración mientras la pierna herida de flash se dobla bajo la embestida del campeón enmascarado cada vez más cerca de las dagas envenenadas detener la pelea prefiero ver morir al terrícola en la cuerda afloja pensar que un amor ciego por alguien tan inútil como la princesa aura podría provocar que intentase matar a mi mejor amigo he sido idiota y débil lágrimas de remordimiento recorren el rostro del príncipe barin mientras ayuda a flash a salir del campo de batalla ahora lo veo todo claro aura dices que me amas cuando esa flash a quien realmente quieres fui un tonto al enamorarme de ti es un complot para vengarte de flash porque él te desdeñó yo el verdadero emperador de mongo te maldigo mujer eres el príncipe barin mientras un gran oxilicuador vierte oxígeno líquido en llamas en el centro de la arena un soldado con armadura resistente al calor lo nivela en un charco circular que espectáculo y mirad aquí por detrás vale y nada más hemos llegado al final del vídeo suscribiros al canal cubinter es un para todos y todas feliz año 2024 y hasta la próxima